¿Lees la Biblia? Sí. Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas. Porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Amo esto y créeme que no miento. Aunque por trabajo me alejé de los eventos. Malas lenguas dijeron morí hace tiempo. Hoy eso cada día más hip hop pero menos del movimiento. Dejé de competir, más no mi entrenamiento. Yo solo estoy esperando el momento. Demostrar lo que en las sombras estuve aprendiendo. Con muy pocos me junto, con muy pocos me entiendo. Calidad, antes que cantidad. No todos los que te saludan son de verdad. Algunos llegan solo para saber tu debilidad. Y luego darte en ella cuando tengan la oportunidad. Este es mi sello. Volver a oscuridad, todo lo bello. Cuando te hablen mal de mí y que quieren cortarme el cuello. Tú creeles, pero también cuídate de ellos. Inmortal, es mi sonido callejero. Real, 100% verdadero. Rap brutal, desmantelando a los falsos. Por eso que mi verso lo realzo. Inmortal, es mi sonido callejero. Real, 100% verdadero. Rap brutal, desmantelando a los falsos. Por eso que mi verso lo realzo. Aquí estoy, en el juego, sin miedo a perder. Con mi mente afilada, lista para vencer. Caminando en las calles, mi flow retumando. En cada esquina, mi voz resonando. Soy el dueño de mi verso, loco del asfalto. Con mi lírica afilada, no hay quien me dé el alto. Con cada tema, mi propio imperio. En este mundo de caos, me dicen que soy el serio. Escucha bien lo que te digo, voy directo al grano. Soy el rey de este juego, y tú solo un enano. Tus rimas son débiles, no me causan ni un daño. Mientras las mías son fuego, te queman como en verano. Eres un copión, tu estilo es un plagio. Mientras yo marco la pauta, tú solo sigues el trazo. Así que sigue intentando que nunca me alcanzaras. Porque mientras te desvaneces, yo siempre brillo más. Inmortal, es mi sonido callejero. Real, 100% verdadero. Rap brutal, desmantelando a los falsos. Por eso que mi verso lo realzo. Con un lenguaje bélico, mi voz desata el pánico. Tóxica, mi lírica de arsénico. Desmantelando sin piedad a los cínicos. Un estilo único, que derrumba al crítico. Fumigando a tantos de estos alacranes. Que se las dan de pillo, si son sendos charlatanes. Por conveniencia, se pegan como imanes. No me verás caer una mentira que me ganes. Hacen totalmente el ridículo. Y yo con gran asombro, me robo el espectáculo. Profesional, aunque no posee un título. Y con los míos, escribimos otro capítulo. Cuidado que ahora vengo con suicida. Los vengo tumbando con la fuerza de una estampida. Aluvión en sí, junto a ganando tarima. De a poco escalando hacia la cima. Inmortal, es mi sonido callejero. Real, 100% verdadero. Rap brutal, desmantelando a los falsos. Por eso que mi verso lo realzo. Inmortal, es mi sonido callejero. Real, 100% verdadero. Rap brutal, desmantelando a los falsos. Por eso que mi verso lo realzo. Seré blanco de muchas miras. Pero el mundo gira. Y en la vuelta es donde te estiras. Seré blanco de muchas miras. Pero el mundo gira. Y en la vuelta es donde te estiras. Seré blanco de muchas miras. Pero el mundo gira. Y en la vuelta es donde te estiras. Seré blanco de muchas miras. Pero el mundo gira. Y en la vuelta es donde te estiras. La vuelta es donde te estiras. Pero el mundo gira. Gracias.